Música Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos porque la nuestra no es una historia de desastres sino de estampas gloriosas y de actos heroicos a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de Imperio Español un legado que todos debemos conocer y defender el mejor modo a través de este libro que llega ya a su novena edición y que podemos conseguir fácilmente entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos lo envíen cómodamente a casa porque estamos orgullosos de ser españoles Este es el libro que descubre y recupera a los héroes olvidados de nuestra historia Desde el pasado 5 de enero los animales de compañía son jurídicamente miembros de la familia La triple reforma legal aplicada al Código Civil, a la ley hipotecaria y a la ley de enjuiciamiento criminal que entró en vigor la víspera del Día de Reyes Regula la custodia compartida de las mascotas en caso de divorcio o separación y especifica que no podrán ser embargadas o hipotecadas no podrán ser abandonadas, no se les causará sufrimiento o dolor no se las utilizará como herramienta de la violencia de género ni se podrá disponer de ellas por testamento La reforma es aplicable también a los animales de explotaciones ganaderas, industriales o de recreo que no estarán incluidos en las hipotecas ni serán embargables ante impagos A estas modificaciones vendrá a sumarse una nueva legislación cuando se desbloquee la tramitación del anteproyecto de ley de protección y derechos de los animales redactado por el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra que determinará la obligatoriedad de un DNI animal prohibirá la venta de mascotas en tiendas establecerá un registro de personas inhabilitadas para tener animales de compañía no permitirá utilizarlos en espectáculos o como reclamo o someterlos a trabajos excesivos o inadecuados implantará la esterilización obligatoria y prohibirá la cría a los particulares no se podrá dejar a un perro solo más de 24 horas y habrá que hacer un cursillo de formación para poder tener una mascota también se prohibirá la práctica del tiro al pichón las peleas de gallos y la caza de perdiz y paloma con reclamo la normativa afectará a la participación de animales en espectáculos de circo y otras atracciones su uso en cabalgatas, belenes o procesiones y regulará su uso en romerías el proyecto ha generado gran controversia entre los veterinarios que lo consideran contradictorio que carace de rigor científico y que priva a los animales de su derecho a la reproducción para garantizar la perpetuidad de la especie o impide por ejemplo amputar la cola a un perro para evitar problemas de columna protestas también en el sector cinegético por los perros de caza y en el ganadero por los animales de trabajo y en el comercio de mascotas que mueve una cifra de 2.000 millones de euros al año y da trabajo directo o indirecto a más de 300.000 personas también por parte de los circos a los que se prohíbe el uso de animales salvajes en su espectáculo los zoológicos que no podrán adquirir ni criar nuevos ejemplares salvo los de especies amenazadas y de la real sociedad canina que se opone a las castraciones y esterilizaciones toda una polémica que se desató cuando la ministra Ione Belarra avanzó el pasado mes de octubre algunas de las novedades de la ley regularemos la cría de animales para que sólo las personas autorizadas que cumplan con las condiciones sanitarias y de bienestar de los animales puedan llevarla a cabo protegeremos las colonias felinas que existen y a la gente que las apoya y crearemos a nivel legal el concepto de santuario de animales reconociendo la labor que estas entidades realizan en el cuidado de los animales que han sufrido experiencias dramáticas y haciendo ley nuestra idea de lo que es proteger a todos y todas los que protegen a los animales Pero esta ley va a tener que esperar al gobierno de Pedro Sánchez le preocupa que el malestar que provoca pueda castigar al PSOE en las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero en Castilla y León por lo tanto pretende retrasarla hasta después de esos comicios Castilla y León tenganlo en cuenta es una comunidad esencialmente agrícola y ganadera donde la cría de animales y su uso en las labores del campo o en la caza genera gran sensibilidad y sus ganaderos ya están en pie de guerra tras las declaraciones del ministro de consumo Alberto Garzón diciendo que la carne española es de mala calidad y que procede de animales maltratados en granjas que contaminan la crisis del chuletón ha capitalizado la precampaña electoral en Castilla y León Este fin de semana los principales líderes nacionales se han desplazado a la comunidad para apoyar a sus candidatos El presidente del PP, Pablo Casado, acompañando ayer a Alfonso Fernández Mañueco en León hizo una firme defensa de la ganadería en la región La carne española es la mejor del mundo, es la mejor del mundo Lo siento por los argentinos, los uruguayos, es la mejor carne del mundo y los ganaderos españoles son los mejores del mundo Es que es no tener ni idea, pero ¿a quién le interesa más que los animales estén bien cuidados para que no tengan ningún problema, ningún virus, ninguna cuestión de cierre? Al agricultor y al ganadero, evidentemente, y esto es no conocer lo que es nuestra tierra Aquí no hay macrogranjas, aquí hay granjas pequeñas y granjas grandes y todas cumplen con la exigente normativa española y europea y no vamos a tolerar que a nadie le señalen por maltratar animales ni por dar carne tóxica a los mercados internacionales Es inaceptable Milagros Marcos es diputada del PP en el Congreso por Palencia Fue consejera de Agricultura y Ganadería en Castilla y León y es la secretaria nacional de Agricultura y Despoblación del Partido Popular Doña Milagros Marcos, muy buenas noches Hola, muy buenas noches ¿Cómo es posible que el propio ministro de Consumo del Gobierno de España diga que la carne española es de mala calidad? Bueno, yo no sé si es ignorancia, es tontería o simplemente imponer la ideología a cualquier precio en contra del sector productor en contra de la cuarta industria en nuestro país hay que tener en cuenta que la industria cárnica es el cuarto sector industrial de España en contra de dos millones y medio de puestos de trabajo que genera toda la cadena cárnico-ganadera en contra de más de 9.000 millones de euros que son las exportaciones según el ministro, los últimos datos, 12.800 dio el otro día por lo tanto, lo que no se entiende es que un ministro que no es competente porque no tiene ninguna competencia en materia agroalimentaria hable mal de un producto español un ministro del Gobierno de España hablando mal de España y de lo que debe ser el trabajo de su propio Gobierno porque si hay algún problema en España que no lo hay con la carne porque es todo lo contrario la obligación de los controles la tiene el propio Gobierno por un lado el Ministerio de Agricultura y por otro lado el mismo el Ministerio del Consumo que tiene bajo su dependencia la Agencia de Seguridad y Calidad de los Alimentos no se entiende salvo que esto no es un hecho aislado no es el señor Garzón y la tontería ahora con la carne o en junio sino que es todo un movimiento y toda una política del Gobierno de España en contra del mundo rural no es solamente Garzón y solamente la carne Sí, doña Milagros porque ahora todo el mundo se rasga las vestiduras porque las barbaridades de Garzón perjudican a los partidos de izquierda en estas elecciones castellano-leonesas pero todos sabemos que lo que ha dicho el Ministro de Consumo es lo mismo que opina Pedro Sánchez puesto que así lo pone en su Agenda 2030 Bueno, por supuesto pero no solo lo que opina Pedro Sánchez sino que es lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez o sea, Pedro Sánchez ya lo tiene puesto en su Agenda 2050 pero no es solo eso sino que se está asfixiando al sector primario se está asfixiando al mundo rural por dos vías por un lado, económicamente y por otro lado se le está asfixiando se le está demonizando para generar una corriente popular en su contra en una parte de la población acusándole de problemas de salud acusándole de problemas medioambientales que son falsos acusándole de consumir agua acusándole de contaminación o sea, cuestiones que están absolutamente infundadas y que hay datos con los que se puede rebatir pero insisto que es toda una tendencia y vemos como realmente quien lo está consintiendo es Pedro Sánchez y no ahora sino que lo viene consintiendo desde los orígenes ya nos acordamos que la señora Rivera esta señora de Cádiz de Podemos en la BBC ya dijo que no se consumieran productos españoles porque utilizaban esclavos y vemos como la misma ministra ahora la señora Yolanda Díaz lo que ha hecho es eliminar la posibilidad de que el campo tenga temporeros la fruta se va no hay forma de recoger la fruta no hay forma de recoger las hortalizas no hay forma de trabajar los frutos rojos no hay forma de recoger las uvas esto solo por un lado o sea, si vemos la parte de agua la señora Teresa Rivera señora vicepresidenta del Transición Ecológica y reto demográfico no nos olvidemos que ahora están diciendo que apoya la ganadería extensiva resulta que ha permitido que el lobo cambie a sus anchas y se coma la ganadería pero es que luego vemos como obliga a los ganaderos a tener mastines si quieren cobrar las ayudas cuando les ataca el lobo tienen que certificar que tienen el número suficiente de mastines bien alimentado y bien adiestrado y resulta que por otro lado les prohíben la reproducción de los mastines les prohíben educarlos les prohíben ¿de qué estamos hablando? Doña Milagros esta crisis del chuletón a causa de la torpeza de Alberto Garzón evidentemente ha sembrado el miedo en el Partido Socialista porque le pueda perjudicar en las elecciones castellanales pero es que tienen otra amenaza en ciernes que es la ley de bienestar animal que el ministerio de Ione Belarra tiene redactado ya desde hace semanas y que el gobierno lo está paralizando porque creen que también les puede perjudicar ¿qué va a suponer esta nueva ley de bienestar animal? Bueno pues entre otras cosas lo que le estaba comentando el tema de los mastines pero además es que acaba por ejemplo con las razas autóctonas el caballo español desaparece si no se pueden reproducir hay que castrarlos el asno Zamorano Leones desaparece claro no puede haber ganadería extensiva porque no puede haber mastines y hay lobos no puede haber ganadería intensiva porque la están asfixiando le quitaron las ayudas económicas el año pasado ya a la ganadería extensiva la dejaron sin dinero de la PAC en este momento a eso se le suma la subida de los piensos a eso se le suma que no hay dinero de los fondos de recuperación económica para ayudar al sector se le suma el incremento del coste de las semillas más del 19% se le suma el coste de los sanitarios un 48% de los fertilizantes un 250% de la energía un 260% es decir están asfixiando al sector por falta de recursos y asfixiando y demonizando pero para que no se note se lo están asfixiando pues generamos una corriente en su contra diciendo que es que el problema es el sector que es que contamina que hay macroganjas que no existen que tal pero lo que están generando es un problema ¿vale? tienen que lavar la cara porque evidentemente ya no solo las elecciones en Castilla y León es que en el campo no les va a votar ni Rita con perdón pero ¿quién les va a apoyar? si es toda una barbaridad detrás de otra y ya la ley esta que además hay un dato importante ¿no? que no lo anunció Ione Belarra pero sí su director general que dijo que es que los animales de trabajo lógicamente no podrán trabajar si no tienen un sindicato sí ya esto está grabado sí tuvimos ocasión de reproducir esas declaraciones hace unos días sí aún las recordamos no se les puede llamar animales de trabajo sino relacionados con funciones varias con actividades con actividades porque no están sindicados el problema es que están jugando con el futuro del medio rural están jugando con todo un mundo al que quieren cambiar han decidido que en el campo solo tiene que haber margaritas y el agua para los peces están desaprovechando una gran oportunidad que son los fondos europeos yo creo que esto se ve con un ejemplo qué está pasando con el tema energético quieren cambiar la energía actual los sistemas energéticos actuales para energías renovables han hecho una hoja de ruta están poniendo dinero si quisieran ayudar al medio rural a adaptarse a las condiciones ambientales a la reducción de emisiones a ser más sostenibles ambientalmente estarían haciendo lo mismo hubieran aprobado nuestro plan para la sostenibilidad ganadera hubieran aprobado líneas de investigación e innovación que ya las hay para poder aplicar en las explotaciones por ejemplo la transformación de purines en fertilizante natural y eso evita el fertilizante químico además es decir esa economía circular estarían poniendo y modernizando los regadíos en España que ahorran un 40% de agua estarían generando y creando balsas que están previstas en los planes hidrológicos de cuenca con análisis de impacto ambiental tienen que cumplirlo lógicamente para acumular el agua cuando cae y aprovecharlo cuando se necesita en lugar de las escorrentías que además dejan el suelo sin producción porque lógicamente lo desertizan o sea no están aplicando medidas que se pueden aplicar para ayudar al sector primario para ayudar al medio rural a sobrevivir sino que lo que están haciendo es demonizarlo para justificar que ni se le dan esas ayudas ni está preparado para convivir en la época moderna y en la época verde y no es cierto no es cierto porque el sector está preparado puede contribuir al medio ambiente hay que ayudarle como al resto de los sectores igual que a la automoción igual que a todos los demás para que pueda ser rentable ser sostenible y ser competitivo pero se le está olvidando una cosa y es que si nos cargamos la producción en España vamos a depender de la producción de otros países ¿qué pasa? que les interesa más que haya producción de carne sintética pues que lo digan y sabremos el que atendernos es realmente preocupante lo que está pasando muchos claman hablando de esa España despoblada y no se dan cuenta de que son ellos quienes la están despoblando a base de arruinar la agricultura y la ganadería un tema importante estas plataformas que están surgiendo entre otras cosas hablan de la España vaciada y por otro lado se manifestan contra las explotaciones ganaderas hablan de macro explotaciones que no existen porque aquí no hay una sola explotación que no cumpla toda la normativa y quiero decir una cosa el número de cabezas de porcino por ejemplo está reguladísimo en Europa reguladísimo en España la normativa era del año 2000 2005 creo que recordar bueno pues en el año 2000 hace nada en el 2000 creo que ha sido 18 19 ha sido precisamente este gobierno el gobierno socialista del señor Sánchez con el señor Garzón en la mesa el que ha apoyado no solo que se mantenga en ese número de cabezas para explotación sino que además las comunidades autónomas puedan ampliar hasta un 20% en función de si se cumplen las condiciones y los requisitos ambientales y sociales y económicos y de todo ¿vale? o sea que todo este debate es absolutamente falso y ficticio porque el propio señor Garzón en la mesa del consejo de ministros ha aprobado no solo que se mantengan el número de cabezas de ganado en las explotaciones sino que se puedan aumentar ayudas o cumplen las condiciones si ha sido decidido en las comunidades autónomas por lo tanto ya basta de mentiras y de demagogia el tema del campo español realmente de actualidad y muy preocupante la amenaza que hay sobre la ganadería y agricultura nos comprometemos en los próximos días a organizar un especial en los intocables acerca del campo español del mundo agrario de la España despoblada de nuestra agricultura y de nuestra ganadería por supuesto en especial al que usted doña Milagros está ya invitada desde el momento lo concretaremos Milagros Marcos diputada del PP en el congreso muchas gracias como siempre por acompañarnos muchas gracias a todos ustedes un saludo don Williams usted que opina desde todos los puntos de vista puesto que a usted le interesa la agricultura la ganadería la tauromaquia la caza el rural español cuéntenos bueno obviamente el análisis que ha hecho la diputada yo creo que es lapidario es lapidario y evidencia evidencia un problema un problema de salud social cuando uno cuando uno tiene un problema personal de salud uno tiene que ir al médico al médico para que te diagnostique para que te mande y recomiende que es lo que tienes que hacer para curarte y esto y esto que estamos viendo en nuestra en nuestra España eso que llaman la España vaciada bueno pues es terrible ya se encargaron de hacer las cosas tan mal para poder hoy hablar de la España vaciada o sea que se ha hecho con el campo para poder calificar al campo como la España vaciada pero es que ahora no solo no solo es llamarla la España vaciada ahora es que se le quiere quitar el alma arrancar el alma o sea hay hay todo un concierto un concierto institucional de grupos económicos interesadísimos lobbies extranjeros pero que están participando activamente en en tratar de producir un resultado caótico ya en el campo esto esto bueno pues esto no se puede no se puede aceptar y por eso es que el domingo que viene está convocada una gran manifestación en el paseo de la castellana de madrid a las 12 del mediodía el mundo rural se echa a la calle a rebelarse a protestar contra todo esto como es posible por citar solo el ejemplo del que habla todo el mundo que esos ganaderos que han mantenido los frigoríficos llenos durante durante todos estos dos años de pandemia han mantenido las neveras de las casas llenas para que la gente no tuviera la angustia de que encima de la crisis del COVID iba a tener que soportar una situación de desabastecimiento esos ganaderos que tenían que tener por parte del gobierno español un reconocimiento especial por haber cumplido una misión casi heroica que no pararon un solo día de trabajar ¿cómo es posible que un ministro se vaya y le dé unas declaraciones a un periódico extranjero de la importancia de The Guardian y diga diga dos cosas además diga que los que los ganaderos españoles producen carne de mala calidad y que la producen con maltrato causando maltrato animal bueno estas dos declaraciones implican dos delitos que están previstos en el código penal una calumnia al atribuirles una conducta de maltrato animal y una injuria al cuestionar la calidad de la carne esto sin probarlo este señor que no ha tenido la responsabilidad si a él le consta eso oiga vaya a donde usted suponga que existe una situación de esa y denuncie pero no con una irresponsabilidad terrible ¿verdad? ha ido a The Guardian además haciéndolo con publicidad es eso lo que se merecen los ganaderos como respuesta yo creo que es terrible es lamentable y eso unido a leyes a leyes auténticos disparates hay esta de animales sintientes como si hubiera animales sintientes y animales no sintientes esta es una genialidad que se le ocurrió a alguien en Europa y que ahora se ha transpolado a la legislación española y luego la ley esta de bienestar animal que bueno esto esto es terrible o sea lleva a la extinción de las especies como lo señalaba ella lleva a castrar animales en tu casa tú no puedes criar animales o sea si no puedes criar una persona normal que uno quiera reproducir no pues no puede prohibición de los circos pero además ese ánimo de prohibir de impedir actividades económicas que le dan de comer a muchísima gente entonces bueno yo creo que eso hay que pararlo y el domingo nos vamos a ser presentes en Madrid para eso Yolanda pues mira William sabes lo que se me venía a mí en la cabeza a ver os acordáis de Alfonso Berra en los años 80 cuando dijo a España no le va a conocer ni la madre que le pareo que razón tenía se equivocó de décadas se equivocó de gobierno y ahora tenemos pues lo que tenemos en el gobierno de España desgraciadamente para todos porque bueno pues no quiero ser muy demagógica pero lo que es de mala calidad en nuestro país es el gobierno de Pedro Sánchez y este pacto con el comunismo que bueno pues destaca la señora Belarra no solamente una serie de ocurrencias sino que es que es que no se da cuenta que en España los españoles somos absolutamente respetuosos con los animales de todo tipo entonces este proyecto de ley si Pedro Sánchez considerara que es una cosa buena si fuera una cosa buena yo me pregunto ¿por qué ha frenado antes de las elecciones esa tramitación y esa aprobación? porque sabe que le perjudica porque es mala ¿y por qué perjudica? pues porque será mala porque es mala esa ley y como la ley es mala lo tiene que parar entonces ya las reflexiones ¿por qué tenemos a un presidente del gobierno? ¿cómo podemos tener un presidente del gobierno que sabe que sus socios en el gobierno proponen cosas que son malas para todos los españoles? pues la respuesta y esto no es con ánimo de calumniar a nadie es que tenemos a una persona sin escrúpulos al frente del país y que por eso los distintos elecciones las distintas elecciones que va a haber José María van a seguir perdiendo porque no tiene escrúpulos porque legisla aprueba acuerda pacta contra los españoles ahora le ha tocado a los ganaderos le va a tocar al mundo de la caza es que va tocando a todos los sectores autónomos empresarios le da igual no tienen escrúpulos el señor Garzón debería estar ya fuera del gobierno de España debería estar ya porque no se puede maltratar porque eso sí es maltratar a las empresas españolas que producen carne no se puede maltratar como ha dicho Milagros hace unos minutos que a un sector que genera dos millones y medio de puestos de trabajo no se puede generar una duda sobre cómo el campo como las personas que trabajan en el campo tratan cuidan a los animales de los cuales lo que se produce ellos están viviendo que exportamos nueve mil millones de euros al año a 130 países por Dios pero es que qué gobierno tenemos a mí me parece increíble en relación y con esto termino Javier a la protección de animales ni podemos ni el partido socialista le va a dar clases al partido popular de cómo legislar para proteger y cuidar con sentido común a los animales la comunidad de Madrid fue pionera en el año 2016 en aprobar una ley para proteger a los animales domésticos pero con la vertiente de entender que son animales para su cuidado para identificarles para que tengan una atención veterinaria no como objetos de derechos porque es lo que parece que tienen porque en un país en el que hay un estado de derecho todo derecho conlleva obligación qué obligación le vamos a pedir a un gato que asuma frente a los españoles yo creo que estamos perdiendo un poco el norte en este sentido y sin embargo la comunidad de Madrid ha demostrado que con la legislación con una legislación que se basa en la libertad en la realidad en el año 2020 me acaban de pasar el último dato 8000 adopciones de perros y gatos en la comunidad de Madrid una protección que es lo que necesitan los animales entonces a nosotros lecciones y moralidad de este comunismo casposo ninguno la verdad vamos a ver el Partido Popular lleva gobernando en Castilla y León 35 años han desaparecido en estos 35 años 10.000 explotaciones agrarias y 18.000 cotizantes que se dedicaban a la ganadería eso para empezar lo segundo que quería poner sobre la empresa desde hace 35 años han desaparecido 10.000 explotaciones y 18.000 cotizantes menos en Castilla y León segundo dato el Partido Popular ha apoyado iniciativas contra las macorranjas en casi 40 municipios de toda España por cierto 16 de estos municipios estaban en Castilla y León de las provincias y de la diputación que más expresamente y tajantemente se han mostrado contra las macorranjas es la de Palencia gobernada por el Partido Popular lo que no se puede hacer es coger y mentir las macorranjas existen las macorranjas no producen la misma calidad de carne que explotaciones como la que fue Pablo Casado el pasado fin de semana y mucho me temo que la sobreactuación en política al Partido Popular a lo mejor no le va a salir bien en este tema porque los pueblos los pueblos no quieren macorranjas ni en Castilla y León ni en Andalucía ni en Castilla y La Mancha y por eso el Partido Popular en los municipios hacía iniciativas contra las macorranjas por último José María no sé si puedo interrumpirte pero decirte que el Partido Popular apuesta por la legislación que hay vigente que es mucho más estricta que en Europa y lo que dice el Partido Popular es que se conceden licencias los ayuntamientos a aquellas explotaciones que cumplen con los requisitos previstos tanto en la legislación autonómica estatal como europea si uno no cumple no se le concede esa licencia lo que no admite el Partido Popular es la afirmación general general de decir que en España hay macrogranjas admitidas por unos no admitidas por otros no el Partido Popular apoya la legalidad y lo que no se puede generar es una duda en torno a un sector como es el sector cárnico y lo siento el 7 de marzo de 2020 13 ayuntamientos de Castilla y León firmaron una declaración conjunta contra abro comillas para expresar su oposición a la red de macrogranjas que se quiere instalar quiero decir pero porque no cumplirán los requisitos legales es que eso es muy importante 7 de marzo de 2020 y luego aquí se ha hablado de la ley actualmente de que los animales ahora mismo según la última legislación vigente no son cosas sino que sienten lo cual yo creo que una amplia mayoría de españoles pues a nuestros animales pues claro todos los que amamos a los animales sabemos que son seres vivos que sienten claro que sí claro que sí no les tratamos como cosas pero fíjate claro pero es que esta legislación esta ley ¿sabes de quién parte? ¿quién la propuso al Congreso de los Diputados? el Partido Popular y Ciudadanos hombre y como hay la reforma laboral que la contra reformas de 10% entonces pero me imagino que la proponerían estos partidos pero esta redacción final no será la misma todos los partidos políticos a excepción de vos a excepción de vos votaron a favor de esta ley en el Congreso de los Diputados no sería a favor de la tramitación cualquiera de nosotros votaremos a favor de que no se maltrate a los animales ahora que se prohíban según qué tipo de actividades económicas con animales seguramente no y esa será la diferencia en la redacción simplemente acotar una cosa es que la realidad nos da de bofetadas todas las que queramos ¿cómo creen que se puede mantener un país de 40 millones de habitantes sin una sin una producción cárnica intensiva y fuerte o sea la ganadería extensiva no podría no podría abastecernos satisfactoriamente lo importante para nosotros es que esas esas explotaciones animales cuidan cumplan con toda rigurosidad las normas que les establecen desde Europa y desde aquí de España para que esa ganadería sea satisfactoria porque cuando este señor va y dice no es carne de peor de peor calidad espera ¿cómo que lo es? pero es que está maltratando a una cantidad de 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 tratando de cantidad de de una vaca criada en libertad que en una macro granja que fue el peor disparate que podía haber dicho el ministro el ministro de consumo porque encima hay carne de esa que se consume dentro de España oye ¿qué responsabilidad tiene el ministro de agricultura? porque si hay carne de mala calidad ¿qué hace el ministro de agricultura? ya viste Luis Planas le hicieron salir 15 días después de liarse la mundial que se lió hacer un periplo por emisoras de radio en las que decía que no tenían nada que ver con lo que había dicho Garzón que Garzón no le había consultado y cuando le preguntaron ¿cree usted que Garzón es adecuado para ese ministerio? se hizo el silencio y dijo prefiero no contestar con lo cual fue evidente la opinión del ministro de agricultura lo que no se puede negar es que Garzón ha traído el debate ha abierto un debate ha abierto un debate interesantísimo de nueva manera interesantísimo pero es que debate en la idea de en la idea de acabar con la España vaciada es que van a acabar porque acabas con los toros acabas con la casa acabas con las explotaciones ganaderas acabas con con las cabalgatas acabas con las romerías acabas con los gallos de pelea acabas con todo oye enhorabuena oye hombre no se puede estar bueno de los gallos de pelea ni la madre que lo parió acabas con el alma William próximo domingo día 23 manifestación en Madrid del mundo agrario español en pleno agricultores ganaderos viticultores taurinos cazadores criadores de pájaros decepciones de la naturaleza todos el domingo manifestación en Madrid 17 de enero hoy que es el patrón de los animales hoy es San Antón y por tanto yo creo que esta fecha sí que es importante el respeto a los animales y por supuesto yo creo que defender las peleas de gallos en el siglo XXI pues hombre hombre es que nadie se ha defendido en fin San Antón patrón de los animales desde aquí nuestra defensa de los animales nadie cada uno expresa su opinión y como ustedes saben desde los intocables siempre todo nuestro total apoyo a la agricultura a la ganadería sectores básicos y fundamentales para el funcionamiento de nuestra economía y de nuestra nación como saben apostamos siempre por nuestros productos autóctonos por nuestra ganadería agricultura viticultura por nuestra España rural en definitiva y en este sentido debemos decirles que este fin de semana se ha iniciado la tercera ruta del garbanzo madrileño de la que se podrá disfrutar también el próximo fin de semana una oportunidad inmejorable para degustar el ingrediente básico del plato típico de Madrid el cocido madrileño ya sea en esta modalidad o con la presencia de esta legumbre en otras recetas se trata de una iniciativa de la garbancera madrileña una asociación que nació en 2017 en la zona oeste de la comunidad de Madrid para recuperar y potenciar la legumbre autóctona de la zona contó para ello con el apoyo del IMIDRA el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario que aportó semillas criogenizadas de la leguminosa original la ruta del garbanzo está integrada por los municipios de Quijorna Brunete Villamantilla Villamanta Villanueva de Perales Sevilla La Nueva Colmenar de Arroyo Valdemorillo Naval Agamella Villanueva del Pardillo Villaviciosa de Odón Boadilla del Monte Villanueva de la Cañada y Naval Carnero José Francisco Brunete de la Cruz es el presidente de la garbancera madrileña es ingeniero agrónomo y agricultor y está ligado a la producción del garbanzo desde hace más de 20 años Don José Francisco muy buenas noches Buenas noches Bueno cuéntenos ¿Qué es la garbancera madrileña? Bueno pues la garbancera madrileña es una asociación que es como bien me has dicho se formó en 2017 y está compuesta por una parte por los socios productores que somos los agricultores de aquí de la zona o comarca oeste de Madrid y por otra parte los ayuntamientos que son los promotores de la asociación ¿En qué consiste la ruta del garbanzo de la que se está celebrando la tercera edición? Bueno pues es una ruta o un periplo gastronómico por nuestros municipios en los cuales los restaurantes que se han adherido a esta ruta o que han querido participar ofrecen durante estos dos fines de semana el anterior y el próximo un menú o en su carta tienen un plato cuyo ingrediente principal es el garbanzo madrileño de la garbancera madrileña acompañado de un vino de la administración de origen Madrid entonces bueno pues tenemos ahí una página web que es larutadelgarbanzomadrileño.com donde vienen todos los restaurantes que participan y ahí pueden ver también qué menús y qué ingrediente están aportando con el garbanzo a su cocina cuéntenos cómo se recuperó el garbanzo autóctono de Madrid y qué características tiene este particular garbanzo pues ahí hay bueno voy a decir si quieres un poco la historia Madrid ha sido una zona de tradición del cultivo del garbanzo y estamos hablando de siglos y de hecho esta dijéramos tradición se plasmó mucho en el siglo XIX y en los principios del siglo XX luego ya se dejó de cultivar por motivos de abandono del campo y entonces esos garbanzos que tradicionalmente se cultivaban que eran tipo castellano pues se conservaron en parte en el Instituto Marilíño de Investigaciones Agrarias el IMIDRA y la garbanzera pues lo que hizo es intentar recuperar esos garbanzos en eso estamos con variedades nuevas que han ido siendo obtenidas por el IMIDRA entonces ahora mismo hay una variedad que es la que estamos sembrando que se llama Amelia que es una variedad que como digo registró y es propiedad de la Comunidad de Madrid porque está patentada por la Comunidad de Madrid y ahora mismo con esas variedades tradicionales que he dicho estamos también investigando para sacar unas variedades nuevas que se parezcan mucho al garbanzo que tradicionalmente se cultiva en Madrid Don José Francisco acaba usted de mencionar a Amelia las diversas variedades del garbanzo madrileño siempre tienen nombre de mujer además de Amelia Eulalia Pilar Lola cuéntenos por qué bueno pues mira como te digo esto fue una iniciativa en los años 80 de un investigador del IMIDRA el cual con ese material genético empezó dijéramos a mejorar o adaptarlo a las condiciones de Madrid entonces había unas personas que trabajaban y colaboraban con ese investigador que eran mujeres entonces cuando se va a registrar cualquier variedad en España tiene que tener una denominación y tienes que ir al instituto de semillas y pasar un examen y entonces decidieron ponerle el nombre de las trabajadoras que colaboraban con la investigación y la obtención de esas nuevas variedades que salían de como digo de variedades y material genético que tenía la comunidad de Madrid entonces pues entre ellas pues salieron de una línea que eran Eulalia Amelia Pilar Carmen bueno había como ocho líneas o nueve y luego una vez que eso ya se inscrito se inscribió perdón pues las variedades que más se han usado porque mejor se han adaptado pues eran Amelia y Eulalia nosotros estamos con con Amelia y desde que nosotros empezamos el Inmidra volvió a retocar ese material porque no lo habían explotado al cien por cien y vieron que tenían dos o tres líneas muy buenas y han decidido y me parece que fue el año pasado cuando se volvieron a registrar con los nombres de Lola y Carmen por seguir esa tradición ya no son nombres de las trabajadoras como eran las anteriores me imagino que le habrán asignado esos nombres por otras personas vinculadas a la Comunidad de Madrid pero bueno con esa tradición se sigue con los nombres de mujer puede señor Urete que mucha gente no lo sepa pero el principal enemigo de las plantaciones de garabanzos son las palomas si nosotros tenemos aquí en Madrid desde hace ya muchos años que toda la migración de las palomas pues viene aquí a todos los montes porque tienen mucha comida entonces cuando llega la época de la cría que es normalmente cuando el garbanzo está en plena maduración pues es un manjar claro apetitoso y entonces como digo al haber tanto sitio en Madrid donde pueden pueden criar pues ha hecho que se conviertan en una plaga entonces ¿qué problema tenemos? que cuando como digo llega la época de maduración de los garbanzos que normalmente suele ser entre mayo finales entre San Isidro dijéramos y el 15 de junio pues nos invaden los cultivos y de forma que ya muchos años y algunas plantaciones que no hemos podido cuidarlas nos las arrasan que listas las palomas ya si van a lo bueno como vamos todos este próximo fin de semana a esa segunda entrega de esta tercera ruta del garbanzo madrileño a disfrutar de nuestro garbanzo autóctono de Madrid ya sea en cocido o en cualquier otro tipo de receta don José Francisco Brunete presidente de la garbanzo madrileña enhorabuena por recuperar la legumbre autóctona de la comunidad y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en los intocables muchas gracias gracias a vosotros y esperamos veros en la ruta que participéis y así igual con todos los televidentes de forma que que sea un éxito y bueno como siempre apoyando nuestros productos autóctonos tanto las legumbres como el garbanzo como el vino de la administración de origen Madrid claro que sí apoyando a nuestros productos muchísimas gracias muy buenas noches buenas noches bueno Yolanda mojando pan el fin de semana y tanto que tú y yo lo conocemos muy bien a mí me gustaría además decir ya en mi casa solamente entra el garbanzo madrileño hay que reconocer que es más pequeñito es más pequeñito tiene una característica muy especial requiere un rato más de cocción no se despelleja cuando se cuece está bueno y es absoluta mantequilla en la boca es una maravilla es increíble y además de apoyar y ver la gran diferencia de cómo se gobierna en la comunidad de Madrid apoyando a productos autóctonos ha hablado de Limida como la presidenta Ayuso además ha estado apoyando al sector a la garbancera española a todos los agricultores de la zona a diferencia de lo que está haciendo Pedro Sánchez es un momento estupendo para conocer municipios madrileños de la zona oeste y ahí me gustaría mencionar Villaviciosa de Don un municipio que tiene unos sitios impresionantes que visitar en Valdemorillo Brunete Sevilla la Nueva hemos estado en tantos sitios verdad que sí merece la pena es toda la zona que cultiva ese garbanzo típico de la zona de Madrid quejorna que tiene además Villamanta Villamantilla toda esa zona y conforman esta ruta con lo cual si ustedes quieren conocerlo Sierra de Madrid es toda una costura enorme en la Sierra de Madrid donde se cultiva este tipo de garbanzo próximo fin de semana viernes, hoy y domingo van a cualquiera de estos municipios y todos los restaurantes estarán adheridos seguramente a la ruta una oportunidad inmejorable yo me voy a saltar la dieta la verdad las buenas voluntades de principio de año no, solo el sábado o el domingo porque la verdad es que viendo el plato y viendo el garbanzo se hace difícil el garbanzo madrileño es absolutamente extraordinario es de probar el humus hacen humus en la garbanzera madrileña hacen humus de ese garbanzo que es otra maravilla absoluta bueno, bueno si lo habéis probado muchas cosas buenas pero pocas de verdad como el cocido a mi es que me fascina y si encima está acompañado de un vino que hay muy buenos denominación de origen vinos de Madrid si señor no tiene mucha gente los desconoce pero de verdad que hay vinos que están bastante el señor Cárdenas seguro que los conoce bien bueno igual que conoce los buenos productos de la tierra de Madrid como sus aceites como todo por supuesto chinchón con menar viejo lugares donde se vive la agricultura y la ganadería con una intensidad extraordinaria y y que están afectadísimos por mira el aumento de la luz la factura de la luz como carga y como lesiona a los agricultores y a los ganaderos el aumento de la energía de los carburantes los carburantes el salario mínimo interprofesional ajá los fertilizantes las semillas bueno bueno entonces caramba caramba hay que a esto hay que ponerle una solución y una solución yo creo que inmediata no es la gente que nos da de comer no hay que proteger la tenemos marginada la agricultura y la ganadería próximo domingo manifestación en Madrid día 23 en defensa de nuestro sector agrario la castellana paseo la castellana William Cárdenas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias gracias Yolanda Estrada por habernos acompañado muchas gracias José María Garrido por estar con nosotros pues hacemos una pequeña pausa levantamos nuestra mesa política pero no se vayan lejos porque ya saben lo peligroso que es poder tener un infarto 30.000 personas mueren al año en España a causa de los infartos y el mejor modo de salvar la vida ante una situación extrema como esa es tener cerca un desfibrillador pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox rojo ¡Suscríbete al canal! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo. Pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda. El alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios y sometidos a mucha presión por acumulación de tareas. Que sí, los niños, el teletrabajo, la compra, atender a todo tipo de cuestiones como las labores domésticas y todo el trabajo que teníamos que hacer sin salir de casa. Y entonces, claro, eso puede afectar nuestra fordada de vida o incluso afectar a nuestro sueño. Por eso hoy te presentamos Calen Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-trionina. Y una sustancia activa como L-triarina. Una combinación que Calen Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal. Y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calen Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres, quédate en casa y pídelo directamente en su página web. Parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Quédate en casa con Cal Plus. Es de Mundo Natural. Como ustedes saben, los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país a causa de una muerte súbita. Ante un infarto, contar con un desfibrilador puede multiplicar por dos la tasa de supervivencia. Y ese es el objetivo con el que llega el proyecto Protege tu Vida. Adolfo Albistur es el promotor de Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y feliz año nuevo que desde el año pasado no nos veíamos. Bueno, vamos a ver. Eso que tienes con nosotros es un desfibrilador. ¿Por qué nos resulta de utilidad tenerlo cerca? Pues mira, Javier, porque realmente cuando tenemos un infarto, una gina de pecho o una subida de tensión, puede ocurrir que nuestro corazón sufra. Cuando nuestro corazón empieza a sufrir, el primer paso antes de que realmente haya una parada es una fibrilación. Una fibrilación es que, sobre todo una fibrilación ventricular, que es la más peligrosa, la auricular es menos, pero la ventricular es el paso anterior a esa sístole, o sea, a esa parada cardíaca. En esa fibrilación lo que hace el corazón es un movimiento muy rápido, muy rápido, muy, digamos, sin sentido ninguno, pero no provoca, digamos, el bombeo de sangre necesario. Entonces, si en ese momento ponemos un desfibrilador, desfibrilamos, es decir, hacemos que esa fibrilación no siga adelante y no llegue a la parada, puede ser que en un momento determinado ya realmente la persona esté bien. Es decir, de hecho, cuando se pone un desfibrilador y la persona está fibrilando, que se está quedando sin conciencia, se despierta y no sabe ni dónde estaba, no se acuerda de nada. No es consciente de lo que le ha ocurrido. No es consciente, pero prácticamente no ha sufrido, luego evidentemente viene la emergencia, pero ese es el momento clave, porque fíjate, en cuanto cada minuto que pasa, perdemos un 10% de posibilidades de vivir. Porque eso es lo que llamamos un infarto, lo que has definido. Es un infarto, una gina de pecho, que conlleva o que puede conllevar a que exista esa parada cardíaca. También hay que decir que el desfibrilador, si en el momento que lo ponemos está en un infarto, pero no llega a fibrilar, es decir, no sigue el proceso, pues no va a dar la corriente, porque lo que hace el desfibrilador es dar una corriente. O sea, lo que hace es dar una corriente. Que estabiliza el movimiento del corazón. La sistematología de diástole para que vuelva a su ritmo normal. Y que no llegue a esa parada, a esa sístole, que ya, pues evidentemente, es mucho más complicado. Pero claro, la gente pensará, si yo tengo un desfibrilador y lo tengo que utilizar yo, y yo no sé si lo necesita o no el paciente, ¿cómo sé si administrarle esa corriente eléctrica? Pues mira, hay varios, o sea, si la persona está consciente, si la persona está hablando, si la persona respira, evidentemente no está en ese proceso. Pero puede ser que tengamos la duda, porque en los nervios, nosotros imagínate que lo tenemos nosotros, recomendamos mucho que esté en una casa, porque en la casa donde pasa cada 10, 7 infartos y muertes, es en casa. Entonces decimos, bueno, pues si estás ante la duda, lo pones. Lo pones que no va a pasar nada, porque él va a medir, es como si hiciera un electro en ese momento, ahora lo explico un poquito como tal, él lo mide y si ve que no es necesario, que no es necesario, no va a dar ni corriente ni va a hacer nada. Ah, o sea, el aparato solo sabe si debe actuar. Eso es. Eso me da una tranquilidad, porque nosotros no sabemos. Claro. Muéstranos cómo habría que utilizarlo. Mira, el desfilador en primer lugar hay que decir que es súper sencillo, en el sentido de que es muy fácil de llevar. Es portátil, por lo que vemos. Pesa menos de un kilo, es decir, no pesa prácticamente nada. Se puede llevar en el coche, nos lo podemos llevar de fin de semana. Eso es, es muy importante si lo tenemos en casa, lo más importante es saber dónde está. Ah, claro. O sea, tenemos que estar en un sitio que sepamos todos dónde está, porque en el momento que hay que usarlo, hay que usarlo. Además, aquí la rapidez, Javier, es importantísima. Es decir, si pasan, te iba a comentar antes que cada minuto que pasa, pierdes un 10% de posibilidades de que la persona pueda vivir. De sobrevivir. Pero a los tres minutos es cuando empieza ya a afectar al cerebro. Al deterioro cerebral. Efectivamente. Por lo cual interesa actuar lo más rápidamente posible. Lo más rápido posible. Por eso si lo tenemos en casa, mejor, claro. Eso es. Entonces, nosotros, este es, fíjate que es sencillo. Ese es el aparato. Él ya está indicando con esta lucecita verde de que está funcionando. Me gustaría decir que mantenimiento no tiene prácticamente nada, ya que son cuatro años, no hay que cargarlo en ningún sitio, cuatro años donde luego revisamos la pila. Lleva batería autónoma. Efectivamente, autónoma. Que dura cuatro años. Eso es. Dura cuatro años, con lo cual nosotros lo tenemos. No hay que enchufarlo ni nada. Enchufarlo ni nada. Entonces, cuando nosotros lo ponemos, hay un botón evidente, que es un botón verde, que nosotros le damos y vamos a escuchar. Paciente adulto, solicite asistencia médica. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Tire de la lengüeta verde para sacar los electrodos. Retire el recubrimiento de los electrodos. Aplique los electrodos al torso desnudo del paciente, como se muestra en la imagen. Presione los electrodos firmemente contra la piel del paciente. Bien. Ahora me va a repetir lo mismo porque no hemos sacado los electrodos. Entonces, tiramos de esa lengüeta, sacamos unos electrodos, le quitamos el papel protector y se lo pegamos en el pecho en la posición que nos indica el dibujo. Como indica el dibujo, es decir, la parte derecha y la parte izquierda. En este momento, él ya hace el chequeo. Y entonces, este desfibrilador, además, el que tenemos en Protege tu Vida, es semiautomático porque hay algunos desfibriladores que dicen, 3, 2, 1, apártese y puede ser que en ese momento tú te lees. No, te dice, vamos a hacer una descarga, pulse el botón del corazoncito, que es para decir que va a hacer la descarga y apártese. Y entonces, en ese momento, él va a dar la descarga y automáticamente, él va a seguir midiendo ese corazón. Si sabemos, si sabemos, hacer lo que es el masaje cardíaco, mucho mejor, porque vamos a ayudar también, pero si no sabemos, pues nada, esperamos a que nos pida otra vez que demos una descarga. ¿El aparato sabe si su primera descarga ha causado efecto o no y si es necesaria una segunda o no hace falta? Está todo el rato chequeando. De hecho, además, queda registrado para que luego cuando venga el SAMU, los servicios de urgencia, se lo van a llevar para que también el cardiólogo pueda ver qué ha ocurrido en ese momento. O sea, cómo se ha encontrado el corazón, qué ha ocurrido. Entonces, realmente, como hemos visto, es súper sencillo. Además, fíjate, Javier, lo que nos dice la gente es que cuando tú estás, imagínate que tú estás con tu marido o con tu mujer con el marido, bueno, y lo tienes que colocar. En ese momento, que alguien te hable, aunque sea una máquina, pero que te está dando una seguridad, coloque los electrodos, póngalo, apártese. Es decir, te da una garantía, además de que evidentemente lo primero que hay que llamar, como ha dicho, es el 112. Eso vaya por delante. Lo primero que hay que hacer ante un infarto es llamar a emergencias. Efectivamente. A emergencias, llamamos. Y a continuación, es probable que los propios de emergencias nos digan que si tenemos un desfriador que lo utilicemos. Sí, sí, sí. Además, muchas veces nos dicen, hay personas que han llamado el 112, pero claro, sabemos que están, muchas veces te pasan con una persona, que tiene que pasarte con un médico. Digo, mira, lo primero es tú lo colocas y ya cuando te vayan pasando y vean la emergencia lo dices, pero tú ya lo colocas porque si el desfibrilador ya ve que hace falta... Actuará. Actuará. Va a actuar. Y vamos, es que ganar ahí segundos es importantísimo. O sea, ya no te digo minutos, segundos es muy importante. Entonces, es una manera, de verdad, de seguir para delante o a lo mejor quedarnos atrás. Tú lo has dicho, 30.000 muertes son 100 diarias. 100 diarias. Es muchas. Podemos salvar muchas vidas teniendo un desfibrilador cerca. Efectivamente. Qué mejor y más cerca que nuestra propia casa. Que nuestra propia casa. Nosotros recomendamos la casa, pero qué mínimo que tener una comunidad de vecinos. También hay algunas, por ejemplo, gestorías de la zona, que lo están comprando mucho, porque en la gestoría, todos en nuestro barrio sabemos dónde está la gestoría, a lo mejor nos hace la creación de la renta. Bueno, pues es un lugar también muy interesante para que tenga un desfibrilador, porque si está a menos de cinco minutos, podemos llegar y volver. ¿Entendéis? O sea, qué mínimo que tengamos cerca un desfibrilador. En casa es lo ideal. Tenerlo cerca es lo importante. ¿Qué debe hacer cualquier persona interesada en hablar con vosotros, en saber cómo puede tener uno en casa? Sí, llamamos al teléfono que hay en pantalla. El 90730-061. Ahí os vamos a dar toda la información. Además, nosotros nos acercamos para explicarlo. Es muy sencillo, pero bueno, a mucha gente le gusta quedarse tranquila de que le explicamos cómo funciona. Pero sobre todo, lo importante es tenerlo y saber dónde está. Porque si lo tenemos y sabemos dónde está, va a ser rápido. Ojalá no nos ocurra. Esto yo cada vez que dicen, ojalá no ocurra. Ojalá lo tengamos para no tenerlo que utilizar jamás. Pero si ocurre, pues que lo tengamos. Adolfo Albistur, muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por esa iniciativa de Protege tu Vida. Gracias, Javier. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Ya nos despedimos, nos vamos, pero no se vayan lejos, que a continuación les dejamos con la película. Esta noche, La perla sur del Pacífico. Una de aventuras protagonizada por Virginia Mayo, que nos presenta las peripecias de tres aventureros que viajan a los mares del sur con intención de apoderarse de unas preciosas perlas negras. Pero deberán enfrentarse a los nativos que las quieren proteger y también al pulpo gigante que custodia la entrada de la gruta submarina en la que se encuentran. Disfruten ustedes de la película que nosotros esperamos nuevamente mañana aquí, en Los Intocables. ¡Suscríbete al canal!